Todo lo que tenga que ver con los proyectos, como uno va tomando a lo largo de la vida, que va elaborando, tienen un anclaje social. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad nos atraviesa y determina que tomemos determinadas situaciones. Obviamente el individuo está, como se puede decir, la parte subjetiva, tiene su impronta y puede ir cambiando eso. Bueno, la idea es que nosotros podamos comprender, reflexionarnos y conocernos para poder ir anticipándonos a todo lo que nos vaya a ocurrir, digamos. Por ahí ahora en la parte, digamos, en la cátedra, que es lo que tiene que ver con la parte productiva específicamente. Reciente decía este ejemplo del fútbol, ¿cierto? No es lo mismo para un hincha del fútbol ir a la cancha que para un aficionado, que para una persona común que quiere ir a ver un deportivo. En particular, ¿no? La realidad, la mirada de esa persona de ese partido se vive de distinta manera, ¿no? Y se vive de distinta manera, ¿por qué? Por todo lo que haya pasado, digamos, en su pasado y en su historia. Bueno, queremos, digamos, desde la sociología entender, digamos, por qué se hace eso. Porque hay determinadas cosas o determinados factores que nos hacen, digamos, llevarnos, nos hacen ir para un lugar o para el otro, ¿cierto? En sociología, ¿no? Cuando uno se plantea, ¿no? Esto de arrancar con un proyecto, siempre hablo con los chicos, ¿no? Esto de la parte social. La sociedad, digamos, tiene una estructura muy compleja. Y es compleja porque la gente, las personas somos complejas, digamos, ¿cierto? Eso es la gran diferencia con las ciencias duras, ¿cierto? Que tiene que ver, digamos, las ciencias duras... Disculpa, ¿cuáles son las ciencias duras? Ah, perdón, tenés razón, no expliqué, digamos. Las ciencias duras tienen que ver todo con la parte más biológica, la biología, la física, las matemáticas, ¿cierto? En donde uno sabe que 2 más 2 es 4, ¿cierto? Entonces, en esas disciplinas sí, tienen otro bagaje, ¿no? Y por ahí no invitan tanto a la reflexión como sí las ciencias sociales, ¿cierto? Donde al trabajar con personas no existe el 2 más 2 es 4. Yo te puedo contar un acontecimiento. En realidad no contar, lo podemos vivir un acontecimiento. Por ejemplo, el Mundial de Futsal, digamos, hace poquito, ¿cierto? El fin de semana anterior. Y una persona lo va a vivir de una manera y otra lo va a vivir de otra manera, ¿cierto? Otra va a pensar de otra manera. Va a decir, bueno, es un evento deportivo más y otro está emocionado, contentísimo con que en la provincia se logró, digamos, un evento de esta manera. Bueno. Encima se salió campeón. Encima se salió campeón, ¿cierto? Salimos campeón. Salimos campeón, claro. Salimos. Entonces, bueno, la idea es poder entender, cuando nos acercamos a esa persona en particular, por qué ve la realidad de esa manera, ¿cierto? Para que cuando nosotros nos acerquemos con un proyecto determinado, podamos cambiar algo sobre eso, ¿cierto? Estoy tratando, te escucho atentamente y voy comprendiendo de qué se trata esto, ¿no? Porque no, por ahí no es fácil. Ahora, sociología rural. Y me pongo a pensar, hablaste del comportamiento de las personas, que eso va variando constantemente. Trato, trato de ubicarme y buscar un ejemplo que sea práctico. Nos ubicamos en profundidad de misiones. ¿Te parece? Dale. Bueno, ustedes o tu materia, haz un estudio del comportamiento de las personas que viven en ese lugar, profundidad de misiones. Y yo me pongo a pensar en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿qué hacen? Por ejemplo, en profundidad, misiones o en fascinal. A diferencia de sus padres. Sus padres que por ahí, esa zona, usted bien lo explicó, Genesini, de producción con las ovejitas. Pero por ahí el padre, digamos, empezó a tener sus ovejas en su momento y ahora el hijo tiene otra idea. Que por ahí no es quedarse en ese lugar haciendo lo mismo que el padre. ¿Voy bien dirigido en cuanto al... ¿Hacen ese tipo de estudio ustedes? A ver, por ahí, digamos, de lo que es la cátedra, sí, nosotros intentamos, digamos, acercarnos, ¿no?, al productor, ¿no? Y en cada productor la realidad es distinta, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Es, a partir de lo que se llama la estructura social y sus componentes, ¿no?, acercarnos, buscarnos como una... tener una línea de trabajo y poder entender, digamos, a ese productor en particular. Así como decía este chico, por ejemplo, que quiere hacer otra cosa, quiere salir de ahí. Bueno, supongamos que va uno de nuestros alumnos, digamos, como técnico a querer intentar, digamos, establecer una determinada política. Bueno, perdón, un determinado proyecto, por ejemplo, de huertas, de algo de ganadería, lo que fuese necesario, ¿cierto? ¿Qué se intenta? Bueno, primero delimitar todos estos componentes de la estructura social porque nos van a permitir saber qué es lo que está ocurriendo en ese lugar y qué realmente es necesario cambiar y qué no. Porque a veces, digamos, nosotros de nuestro lugar, digamos, de nuestra realidad, vemos cambios, digamos, o cosas que queremos cambiar y que creemos que son necesarias cuando para otra persona no es así, ¿no? Con respecto a este chico en particular que decías, desde Sociología, ¿a qué se apunta, no? Al autoconocimiento, ¿cierto? A la reflexión. Entonces, bueno, si este chico, digamos, decide que quiere salir de... de esa repetición familiar, si se quiere, ¿no? De todo ese linaje, ¿no? Bueno, ¿por qué quiere hacerlo, digamos? ¿Qué está pasando ahí con esa persona en particular y con esa familia de productores en particular que al fin y al cabo produjo, si se quiere, entre comillas, ¿no? A esta persona que quiere cambiar, ¿no? Hoy te decía, ¿no? Que la sociedad, digamos, nos va llevando hacia algún lugar u otro y que, sin embargo, nosotros como personas individuales y subjetivas, digamos, tomamos nuestras decisiones particulares. Bueno, en este caso, desde este chico, digamos, es fundamental, ¿no? Una de las herramientas que por ahí nosotros enseñamos, digamos, la tecnicatura laboral que tiene que ver con las entrevistas, ¿no? Por ahí vos conocés bastante esto de la entrevista, ¿cierto? De poder generar ciertos tópicos, por ejemplo, sobre esa persona para poder conocerlo un poco más. Después hablamos también de lo que tiene que ver con las encuestas y demás. Digamos que todo esto va permitiéndonos generar un cierto conocimiento. Pero, de nuevo, ¿no? Volvemos, ¿no? A esto de cuál es el gran inconveniente y la gran fortaleza, digamos, de la sociología que más allá de que nosotros podamos armarnos todos unos tópicos y demás, digamos, sobre un determinado tema, es que eso puede cambiar. Nunca es estático, digamos, ¿cierto? Esta persona, como me decís, que hoy quiere hacer otra cosa, el día de mañana tranquilamente puede volver a querer estudiar, a trabajar en el campo de su casa y, bueno, intentar explicarle por qué decidió tomar esa decisión, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? En este caso, aprovechando a saludar a todos los vecinos de Profundidad Misiones, ¿no? Que sé que nos escuchan mucho por ahí. Está el joven que por ahí no quiere seguir lo mismo que el padre, criar ovejas, por darles un ejemplo. Y después está el otro que sí quiere quedarse ahí. Por eso, siguiendo tu explicación, dentro del mismo círculo de jóvenes de Profundidad Misiones, como ejemplo, por ahí uno quiere seguir la herencia del padre y otro quiere volar. O sea que también está esa particularidad, ¿no? Claro, está la particularidad de impronta e individual, ¿no? Eso es lo que te decía recién, lo particular de la parte de las ciencias sociales. El contexto nos va definiendo y delimitando, digamos, qué podemos y qué no. Pero, sin embargo, lo individual también pesa mucho, ¿no? En las decisiones que uno va tomando, ¿no? Por ejemplo, decías esto de todas estas dos personas, el hijo, por ejemplo, ¿no? Que toman dos caminos distintos y, sin embargo, los padres pueden haberlos criado de la misma manera. ¿Cierto? Con las mismas condiciones y demás. Pero, bueno, ahí está la parte individual y el poder acercarnos persona a persona antes de elaborar un proyecto de trabajo con el productor solamente de Profundidad, ¿no? Porque a veces, digamos, suele suceder eso. Uno va con ciertos preconceptos, si se quiere, a trabajar a un lugar y cuando en realidad los proyectos tienen que elaborarse al revés, ¿cierto? El proyecto tiene que salir siempre desde la gente, ¿no? Y desde ahí, digamos, poder intentar cambiar algo o fortalecer algo. Porque no siempre es esto del cambio. Uno siempre piensa que tiene que llegar a un lugar y tiene que proponer nuevas tecnologías y nuevos métodos y demás, ¿cierto? No. Primero, digamos, hay que acercarse a la gente, entrevistarlos, acercarnos, ¿no? Y ver qué realmente es necesario cambiar y qué es necesario, digamos, fortalecer. La parte individual siempre, digamos, va a prevalecer, ¿no? Más allá de todo lo que nosotros, digamos, podamos intentar cambiar de eso. Entonces, bueno, si nosotros no nos acercamos, podemos tener un plan de trabajo excelente, brillante, pero de nada va a servir, digamos, y no al fin y al cabo no vemos, digamos, cuál es la necesidad real de esa persona, ¿cierto? Así que el área de Sociología Rural estudia eso, digamos. Hace un estudio pormenorizado de esas cuestiones. Aparte, me puedo pensar, no es la misma profundidad que Fachinal, por ejemplo. Por supuesto. Son dos contextos diferentes, ¿no? Mira, los que somos más viejitos, él es jovencito, pasamos tantos proyectos, tantos programas de desarrollo rural, de horticultura, el plan Frutilia, vos te debes acordar también, para ser un poco más joven que yo, pero te acordás el plan Frutilia, te acordás el plan Conejo, todos los programas. Estos programas o planes, en un 100% me arriesgo a decir, fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Justamente porque no estaba el psicólogo, sociólogo, trabajando con la gente antes del proyecto. Entonces, ¿qué hicimos en el instituto ahora? Creemos de que antes de hacer un proyecto, antes de hablar de algo, tenemos que ver la realidad en la que estamos parados. O sea, hacer un estudio previo. ¿Un estudio de mercado sería? El mercado es... Y otra cosa, sí. El mercado que hago muy mercantilista. Muy mercantilista. Muy marketinero. Exacto, sí. Muy de market. Hacemos un estudio social. Exacto. Donde decimos, bueno, mira, esta gente se dedica a esto. Charlamos, le fortalecemos lo que están haciendo o le proponemos algún tipo de cambio y buscamos el cambio que se adapte a esta realidad. Para que los esfuerzos realmente tengan el resultado que estamos buscando. Si yo digo, como pasó el año pasado, muy lejos, ¿no es cierto? Con el tema de el apoyo a la silvicultura, que es la cría de ganado en selvas implantadas. No dio resultado en la provincia. Pues la provincia tiene 90% de cría de ganado a cielo abierto. Entonces, todo el esfuerzo que se hizo, dinero que se bajó, cursos que se fueron haciendo, sirvió para enriquecer solamente a dos o tres personas que son expertos en el tema ahora, pero vos lees la producción bovina y no creció. Al contrario, disminuyó la cantidad de vaquitas en la provincia de Misiones. Bueno, ese esfuerzo que se hizo, que yo creo que se hace con buena intención y que fracasa, es lo que nosotros queremos evitar en un futuro. Si vamos a plantar algo, si vamos a recomendar que se plante algo, tenemos que asegurarnos de que un porcentaje importante del esfuerzo se vea reflejado en la producción después. ¿Qué queremos? ¿Qué es la producción? La cantidad de productos que venden, la cantidad de dinero que entra en la casa del productor y la permanencia por estos chicos en la chacra, porque sufrimos los años anteriores, en la época del 90, una migración profunda de la chacra a la ciudad, que pasaron a formar todas las villas, misé, los bolsones de pobreza en las ciudades grandes del país. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar en este momento. Le apuntamos a esto, estamos trabajando, creemos que, como todo cambio demográfico es lento, en un futuro vamos a tener un resultado. Estamos empezando, el Instituto Kemer es nuevo y estamos en eso.